El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que no tiene intención de hacerse cargo del servicio de subtes que funciona solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en los subtes, en todas las líneas, continúan los problemas porque se sacaron 20 formaciones de circulación, así lo anunció Metrovías en la jornada de ayer. Néstor Segovia responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por la compleja situación que atraviesan los subterráneos y el pre-metro. Es más de lo mismo, nosotros venimos hace años denunciando de los malos mantenimientos y de las pocas formaciones que había en línea, lo que hace Metrovías hoy es blanquear esta situación. ¿Ustedes saben quién es el verdadero dueño del subterráneo? Es Esbase, el encargado de todo esto es el señor Picardo, y el señor Picardo ni siquiera interviene, ni siquiera está opinando lo que está diciendo Metrovías. Acá si se va hoy por hoy, si se va hoy Metrovías, es Esbase, es el gobierno de la ciudad que se tiene que hacer cargo. La preocupación que tenemos es que anoche dijo el Ministro Randazzo que hay 108 millones de pesos en el Banco de la Nación. Bueno, está trabado y es verdad, no es mentira, está trabado ahí porque el gobierno de la ciudad no quiere hacer uso de ese recurso porque al tomar esa plata hace gestión. Tiene los 2 pesos con 10, que es lo que el señor Macri se lo brindó. Tiene los 108 millones de pesos que dice, bueno, está trabado acá, que por la capricha de una persona no lo retira, pero lo va a cobrar en cualquier momento, lo va a cobrar. Yo creo que Metrovías sacándose la plata que tiene, que ahorró durante estos últimos años, puede poner en funcionamiento los trenes. Ahora, si esto continúa, yo creo que dos trenes más que saquen o tres manchas, la línea deja de funcionar.